bueno pues aquí vamos en las montañas de Oklahoma es un lugar mucho mucho muy bonito aquí es un parque nacional muy muy grande difícilmente lo recorreríamos todo este lugar en un día de modo que vamos a hacer varios videos de este lugar para poderlo mostrar completo pero es un lugar mucho muy bonito aquí aquí si está pero bien perro no 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 mucho muy bonito aquí vamos subiendo la montaña las montañas de Oklahoma hay mucha gente que no conoce bien para acá para Oklahoma piensa que el estado no tiene montañas en este estado hay de todo hay selva, montañas muchos lagos bosques bosques, ríos muy interesantes este lugar aquí es un lugar que tiene mucha historia muchísima historia en cada uno de mis videos voy a estar mencionando algunas de las cosas de la historia de este lugar es un lugar mucho muy interesante aquí tenemos que tener mucho cuidado aquí porque hay muchas víboras de cascabel tenemos que cuidar donde pisamos para poder llegar hasta allá arriba bueno llegando allá arriba pero aquí vamos llegando allá arriba grabamos más para poder subir rápido ya mero llegamos ya estamos como a la mitad ya la llevamos poco a poco que chulada está bien bonita allá se mira el lago grande hay Johnny rompe ün rompe 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 ¡Gracias! 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 Se escuchó muy cerca Sí, estaba muy cerca Por ahí debe andar Por ahí anda ¿Hay poison iv? No, aquí no No, como está Guackmí ¡No! Un cobró Un pavo Un pavo Un pavo Un pavo Un pavo Un pavo ¡No! 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 un zorrito ponlo 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 El Elk, ya va caminando, está muy lejos de mí, vine hacia acá, lo estuve llamando, voy a seguirlo llamando a ver si se acercó un poquito más para grabarlo bien, de regreso. Bueno, pues hay que seguir para poder llegar hasta allá arriba, ahí vamos, aquí vamos, para lograr llegar hasta mero arriba del cierre, la montañita. Bueno, pues ya mero llegamos hasta allá arriba. Yo tanteo que como en unos 200 pies más y ya estoy en la punta de la montaña, algo así. Así que hay que seguirle para llegar hasta mero arriba. Hay como unas cuevas aquí. Es una piedra grandotototota esta. Se hizo como una cueva ahí, se quedó como encuevada. La Wichita Mountains es un lugar mucho, muy bonito aquí, es una chulada este lugar. Está bien, bien perrón aquí, mucho, muy bonito. Vamos a comenzar. Here we go. más que hay mucho aire ahora no sé si se va a escuchar bien el vídeo hay mucho mucho viento guau ya mero entre más más un poquito más y estoy en la punta de la montaña a ver si me encuentro por aquí una víbora de cascabel bueno lo voy a cortar aquí para llegar hasta arriba porque necesito agarrarme con todas las uñas aquí nos encontramos en las en la cumbre de las montañas de oklahoma conociendo oklahoma este es un lugar impresionante mucho muy bonito las montañas de oklahoma tienen mucha mucha historia tiene una vista mucho muy bonita para todos lados aquí un lugar mucho muy suave muy bonito hay mucha vida silvestre aquí quiero ver si puedo grabar coyotitos o zorritas venados a ver que nos encontramos por aquí en este lugar está pesadita la subida hasta aquí arriba echamos un descansito y seguimos caminando por entre las montañas de oklahoma voy a seguir caminando un poco más aquí a ver que nos podemos encontrar a ver si nos encontramos por ahí algún animal salvaje alguna serpiente de cascabel algo interesante miren nomás que vista que paisaje tan hermoso que paisaje tan hermoso chuletotas este lugar está bien perrón aquí mucho muy bonito bueno pues aquí venimos de regreso a regresarme al carro porque está haciendo mucho aire y no se pueden escuchar las serpientitas de cascabel un poco peligroso hay que regresar para el carro es como dos horas de aquí donde estoy nada como andar entre la naturaleza eso es lo bonito en la vida caminar por los lugares hermosos bonitos que hay en la vida el mundo está haciendo mucho aire bastante viento que está bastante viento que está bastante viento que está huevas esas a ver que nos encontramos de interesante por allí quería estarme un rato más ahí en la montaña pero con el aire no se escuchan las víboras de cascabel y me dio poco miedo estar allí más vale no arriesgarle tanto pero si me encontré un elk y esto es lo más cerca que pude arrimarme a ellos unos bisons unos búfalos aquí en las montañas de oklahoma y 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 aquí vengo rumbo a donde están las cuevas a ver que tanto me tardo en llegar ahí está muy solo aquí hay muchas áreas cerradas todavía ahorita aquí en las montañas por cuestiones del covid-19 pero pero es un lugar mucho muy bonito aquí para visitar tiene paisajes mucho muy bonitos este lugar muy muy agradable el lugar una chulada bien perrón hacia allá voy y esas montañas que están ahí se mira muy bajito en la cámara pero están muy muy altas están muy grandes es en esa área donde están las cuevas vamos a ver cuánto se tarda uno para llegar hasta ahí desde el estacionamiento ahí sigo grabando más arriba pues hay que echarnos un descansito porque está bien pesada la loma eh está pero bien pesadotota no he logrado llegar todavía hasta las cuevas no sé si me perdería no no sé qué tan lejos están es la primera vez que voy a estar aquí en ella pero parece que este es el el trail no el caminito que va hasta allá ojalá si no pues hay en la próxima bueno le voy a cortar para hacerme un descansito porque está buena la caminadita pues llegué hasta la cumbre de la montaña pero no miro las cuevas por ningún lado no más que chulata este lugar qué bonito aquí un paisaje mucho muy bonito un paisaje mucho muy bonito qué son aquí oh aquí hay unas cuevas aquí hay unas cuevas yo creo que estas son si va para adentro la cueva no más que está muy solo aquí si está peligroso meterse uno para allá adentro no va a haber un león ahí un animal salvaje ok 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 wow yo creo que este es el lugar que dicen van hasta allá está bien bien abajo y aquí no se alcanza a mirar en la cámara pero está bien alto para allá abajo está profundo está profundo si hay unas cuevas que están ahí que van hasta muy muy adentro de la montaña pero no va a haber algún león o algún animal salvaje adentro peligroso entrar para allá no 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 bien bien perro bueno mis amigos pues yo creo que mejor voy a regresar al carro porque está muy 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 peligroso para entrar dentro de esas cuevas está muy muy alto necesito traer cuerdas una buena soga para bajar hasta allá abajo y venir bien bien preparado porque si se mira que está un poco peligroso ahí ahí para la próxima aquí por el área está donde voy está bien bien cerrado muy solo está bien bien cerrado aquí es un área muy muy bonita aquí vengo bajando rodeando la montaña así por los trails que hay que dejan los animales aquí pero está bien bien cerrado aquí se mira hasta oscuro muy apenas deja entrar la luz de las todos los árboles hay unas cuevas ahí voy a ir a grabar ahí a ver qué aquí están las cuevas a ver qué se mira de interesante alguna serpiente algún animal salvaje oh hay un sí parece que hay un animal salvaje ahí mejor mejor me retiro de esta área todas las moscas esas son de la presa que tiene ahí un animal que cazó a lo mejor es un león un león de montaña mejor me retiro del área pero no hay un animal que está porque no es lo que está Aquí nos encontramos Estamos en lo mero mero alto de la montaña, del Scat Mountain En las montañas de Oklahoma Wichita Mountains Vean nomás que vista tan hermosa Que paisaje tan perrón Es un lugar mucho, mucho, muy bonito para venir a visitar aquí Ahí se miran todos los barcos, todas las lanchas en el lago Un lugar muy, muy bonito Bueno mis amigos, pues aquí llegamos a un picnic para echarnos una botanita Porque ya andamos muy cansados Este lugar es mucho, muy grande Las montañas de Oklahoma es un parque nacional mucho, muy grande De modo que vamos a estar haciendo muchos videos en este lugar Es un lugar muy interesante, con mucha, mucha historia Esperemos que les haya gustado este video No te olvides de darle like y suscribirte al canal Nos vemos Gracias Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!